En el hall del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia se encuentra la exposición Sombras, 22 obras de la matrona de aquí, de este hospital, Amparo Tortonda. Hoy nos acompaña ella. Con ella vamos a conocer un poco más sobre esta obra basada en fotografías principalmente. Gracias, Amparo, por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí haciéndome la entrevista, también al Colegio de Enfermería y a vuestra revista. ¿En qué consiste exactamente la exposición? ¿Cuáles son las técnicas que has utilizado para llevarla a cabo? Para mí ha sido un reto, una es poner aquí la fe, porque todo el mundo me conoce, llevo muchos años trabajando. Y luego yo no había trabajado, siempre me había desenvuelto en el mundo de la abstracción. Entonces esto ha sido nuevo para mí, es un mundo ya buscando la forma, la narrativa y la figuración. La técnica se llama cianotipia. Empiezas con fotografías, partes de ahí. Después de la fotografía tienes que tratarla en el Photoshop, haciendo primero blanco y negro, luego la negativizas, pues como es obra sobre papel, tienes que preparar, emulsionar el papel. Y el cuarto oscuro. Lo insolinizas, lo sacas al sol, el negativo con el papel emulsionado y de ahí tienes que tener un tiempo adecuado, que haya mucho sol y esas cosas y se queda la fotografía plasmada. Yo podía haberlo dejado así, blanco y azul, pero quise ir un poquito más allá e intenté darle color. Entonces pues ya jugué con las manchas de color y con lavados, que manchaba, lavaba. Las sombras para mí es un tema muy interesante porque es sugerente, es evocador y tú miras las sombras y siempre tiene un halo de misterio. Forma parte de nosotros, es una prolongación de nosotros mismos. Bueno Amparo, para ti ¿cuál crees que es la relación entre el cuidado enfermero, el cuidado de la matrona también en tu caso y el arte en general o la pintura o la fotografía en este caso en particular? La enfermería y la medicina no está tan lejos de lo que es el arte. Por ejemplo, tanto la enfermería como el artista tienen la pasión por observar la naturaleza, por describir y analizar el cuerpo humano, la anatomía humana. Y yo creo que esa misma pasión pues uno lo lleva al campo del arte, tanto puede ser poesía, música, pintura, como el enfermero y el médico lo llevan al mundo de la anatomía, del cuidado, porque al fin y al cabo es un arte de cuidar, es el arte de curar al enfermo. Una frase de William Osler que decía que la medicina y el arte son dos amantes muy exigentes. Yo pienso que se refería, este era un estudioso de este campo, se refería a eso, a ese punto de unión. ¿Y cómo compagina, cómo consigue compaginar ambas profesiones? Porque es diplomada en enfermería y también licenciada en Historia del Arte. Es un poco difícil, es un poco difícil el paso. Pero bueno, yo desde que acabé la década de los 90, pues he compaginado mi trabajo como matrona, mi trabajo como madre, ama de casa, y buscando, arañando ese tiempo poco. Pero bueno, no sé, que de alguna forma intentas ahí dar rienda suelta a tus sentimientos, sensaciones. Siempre en soledad, en el estudio, porque yo creo que la creatividad necesita tranquilidad. Y a veces, incluso, yo creo que haces el estado del alma, el estado del espíritu. Eso también se mete ahí, en el mismo saco. En cualquier trabajo, yo creo que la continuidad es muy importante en cualquiera. Y en este, en este del arte, pues mucho más. A lo largo de su carrera como artista, ha recibido algunos premios. ¿Qué significan para usted ese tipo de premios, esos reconocimientos? La verdad es que he participado en pocos. Me dieron uno. Lo que es premio primero, me dieron uno. La última exposición que se ha hecho en el Museo de Cerámica de Valencia, y me morían a un ceramista valenciano que se llama Arcadi Blasco, pues ahí me eligieron y he participado en una colectiva preciosa. Se ha acabado ahora en octubre. Bueno, otras en la Fundación Bancaja, en Sagunto, en fin, no hace falta que te nombre, ¿no? Y para mí, pues bueno, siempre es un estímulo, como para cualquier persona. Pero no es el motivo, ya te digo que me he presentado a pocos. El motivo es trabajar y, bueno, intentar hacer cosas, ¿no? ¿Y le sirve el trabajo como matrona? ¿Le ha servido alguna vez? ¿O quizá le pueda servir en el futuro su trabajo como matrona aquí en La Fe para inspirarse en alguna obra? Me he inspirado muy poquito en mi trabajo como matrona. Solo una vez, hace ya tiempo, hice una serie de esculturas en hierro, unas 13 o 14, tamaño de uno, uno y medio. Y ahí sí que me inspiré en la mujer embarazada, pero lo traje a mi campo, que era en la extracción. Y, bueno, la verdad es que estuve contenta con ese trabajo. Pero ya en todas las exposiciones, la verdad es que no me he inspirado. Para mí el arte es una relajación, una búsqueda de escaparte, a lo mejor, de lo que es el paritorio de tu trabajo, que es estresante, que hay mucha patología aquí. Y entonces eso a mí me sirve como escape. Entonces busco, pues, otros motivos de inspiración. Pero sí voy a decirte que algún día, no sé si lo haré, me gustaría trabajar, hacer un trabajo sobre la mujer mastectomizada. Me parece que... Tengo algún material ya recogido, pero es un tema muy sensible, muy delicado y yo creo que se merece un trabajo serio y respetuoso. Entonces, la verdad es que no sé si... Está ahí, está ahí. No sé si algún día me atreveré a hacerlo. Por este hall del hospital pasa muchísima gente, profesionales, pacientes. Todos ellos pueden contemplar su obra, sombras. Como artista, ¿cuál le gustaría que fuera lo que se quedara de su obra en esas personas que pueden contemplarla? Hombre, sinceramente me gustaría que creara en la persona que la ve una atmósfera de sensaciones, de emoción, ¿no? Pero bueno, eso es aspirar mucho, ¿no? Y me gustaría que pasaran un rato agradable, que la disfrutaran y bueno, y eso. Solo eso. Con eso ya me conformo. Amparo, pues muchas gracias por habernos explicado un poco más en detalle en qué consiste esta obra de sombras y los 22 cuadros que la componen. Gracias a vosotros, que habéis sido muy amables. Una obra que además estará aquí expuesta en este hall del Hospital Universitario y Politécnico, la Fede Valencia, hasta el próximo 30 de noviembre. Así que todavía les quedan días por delante para visitarla.